Y después de un largo viaje llegaron al país los, entre comillas, héroes que dieron el batacazo en la Copa Davis al eliminar al último campeón. Hablamos de Serbia, escuchamos la palabra de los jugadores, analizando lo que pasó y lo que se viene en la final con España. Y la Legión volvió al país tras su paso triunfal por Serbia, la tierra del número uno del mundo, Novak Djokovic, a quien Juan Martín del Potro doblegó en el heroico punto decisivo de la serie. El partido estaba encaminado para que haga un buen partido, me sentía bien, confiado de hacer un buen papel. Pero bueno, era Djokovic el número uno y hasta el último punto nunca está ganado nada. Pero creo que yo adentro de la cancha también sentía la confianza de mi equipo, el respaldo de todos los jugadores, del capitán y eso me ayudó a jugar bien. David Nalbandián, quien fuera el artífice del festejo del viernes cuando la semifinal empezaba. Y el sueño era aún más lejano, dio su punto de vista sobre el equipo argentino y el desempeño de Delpo. Creo que trabajamos muy bien toda la semana para llegar al fin de semana de la mejor forma. Creo que cada uno dio lo mejor de sí en cada punto. Juan Martín creo que se jugó un fin de semana impresionante. Mereció ganar muy bien los dos partidos y lástima la elección de Novak porque Juan Martín estaba jugando muy bien y creo que, aunque no se hubiese lesionado, también tenía muchas chances de ganar. Y bueno, creo que todos hicimos lo que nos correspondía para tratar de ganar. Otro tandilense que aportó para la serie y es candidato a formar parte del equipo que enfrentará a España, dio su parecer. Creo que Serbia, Francia y España son los países más complicados que podemos llegar a enfrentar y ahora ya va a venir España de visitante. Bueno, no hace falta que diga los jugadores que tienen. Ya con Rafa en Pueblo Ladrillo son creo que favoritos, pero bueno, creo que hay que ir tranquilos, dando lo mejor nuestro, como hicimos acá en Serbia y esperar que se puedan dar las cosas a favor nuestro. ¡Gracias!